cuatro ofertas que pueden darle los yankees de new york aaron jokes en la temporada de mvp que está teniendo señores gracias gracias por estar con nosotros reciban de parte no es un fuerte abrazo un nombre de nación mvp edward ventura les saluda les desea muchas bendiciones por favor suscríbanse a nuestro canal aaron jokes señores dice que que no está en su intención dice él dice él pero pero sus números en esta temporada de las grandes ligas muestran que está decidido a demostrar que vale lo que está pidiendo les lograr de los yankees es el fuerte candidato para ser el jugador más valioso fue el primer jugador en llegar a 20 cuadrangulares en las grandes ligas hasta esta temporada es líder en la liga americana en ese departamento en anotadas con 42 y un slug en una contribución ha sido excelente para los yankees la línea ofensiva de jokes es 316 con sus cuatro imparables del viernes pasado el noveno a veraje quinto en quinto con hit con 60 y el segundo remolcados con 41 la pregunta no es si los yankees deben retenerlo sino qué oferta harán para conversar pero la principio digo la de que vieron en principio puede podría ser una la principal fue el propio gerente general de los yankees brian casman quien le dio a conocer la oferta de extensión a yo creo la cual rechazó al principio de la temporada y no sería un movimiento inteligente pero bien podrían poder poner sobre la mesa la misma propuesta de 30.5 millones por año por los próximos siete años la que él quiere bueno pues aaron jones no le ocultó su decepción cuando conoció la oferta de los yankees pues aunque el slugger nunca ha hecho pública sus aspiraciones a radiales se dice que van a que él va en busca de un contrato de 300 millones de dólares y unas 10 temporadas si bien su edad 30 años y los antecedentes de lesiones pesan en su contra tal vez casman pues reconsidere su posición y su ex y se extienda la propuesta que él quiere sobre todo si jokes termina cumpliendo su promesa de conseguir un título para los yankees de new york otra oferta pueden ser 250 millones de dólares y entre siete u ocho años pues hay una tercera posibilidad y es que un trato que esté a punto de esto podría ser esta de unos 250 millones de dólares y esto entre siete años y ocho años y una que lo haga el mejor pagado del equipo también podría ser ahora mismo jokes tiene proyección y como decía anteriormente para tener una terminar con una temporada extraordinaria incluso podrían estamos hablando que podría llegar a los 60 con angulares este año pues si todo marcha bien durante la campaña y mantiene ese ritmo ofensivo es ofensivo y está sano o no se puede descartar que los yankees incluso supere sus aspiraciones iniciales y pongan sobre la mesa una propuesta que le haga al slugger el jugador más pagado el equipo la referencia es que el trato de gary core que ganas 36 millones anuales de 326 por año y nueve años pues podría quedar en un segundo plano partiendo de que los yankees puedan saciar este deseo de parte de aaron jokes él lo merece tiene una temporada está teniendo temporada extraordinaria y de continuar así pues podríamos estar teniendo un mvp en el equipo de los yankees de new york con más de 60 cuadrangulares y con mucha posibilidad de llevar a los yankees a los playoff y sabrá dios sabrá dios pues a qué nivel llevarlo de en sus comentarios cuál oferta tienen ustedes señor que sería la ideal para los yankees hacia aaron jokes de en sus comentarios en ese sentido cuál usted piensa que sea señores gracias gracias por estar con nosotros encima departamento es un fuerte abrazo en nombre de nación mvp que dios les bendiga